Le tenemos a Sergio Escauzo, de Espacio Tecnoteca. Sergio, bienvenido, buen mediodía, gracias por recibirnos. ¿Cómo andás? Un abrazo grande para todo el staff de Tecnoteca también. Bienvenido. Hola chicos, ¿qué tal? Todo muy, pero muy bien, Sergio. Feliz de verte, de charlar con vos aquí en la mañana. Siempre bienvenido, Sergio, con nosotros. Ahora bien, Sergio, contanos un poquito, ¿qué onda esta Virtual Star Party? ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que se va a visualizar? La estrella viene por ese lado. Contanos, Sergio. Bueno, la Tecnoteca cumple 10 años, el 13 de junio. Y bueno, como parte de los festes, pero conmemoración de ese evento, el taller de astronomía de la Tecnoteca, bueno, ha organizado una Star Party. Es una fiesta de estrellas que normalmente se hace, fue una presencial, pero normal. Pero bueno, ante la virtualidad lo que vamos a hacer es nuestra Party Virtual. O sea, vamos a una plantada de telescopios en la cual vamos a transmitir en vivo lo que ven nuestros telescopios para, bueno, para todo aquel que quiera participar de este evento. Bueno, ahí estamos viendo, observación en vivo a través de telescopios en distintos puntos del país. Hay horario, 18 horas para Argentina y Uruguay, 17 horas para Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela, 16 horas para Colombia, Ecuador y Perú y 15 horas para México. La transmisión es en vivo a través del Facebook de la Tecnoteca. Está destinado a todo el público en general. El sábado 12 de junio. Atentí con esto, 12 de junio. La Virtual Star Party. Ya a partir de las 18 horas, ¿se puede empezar a visualizar? Sergio, por ahí, digo, el horario del atardecer noche es propicio. La noche también depende qué es lo que va a visualizar. ¿Cómo es eso? Exactamente, justamente eso. Arrancamos tempranito, tipo 18 horas, que todavía es, si bien es de día, es porque queremos también mostrar la luna, que la luna es siempre interesante de mostrar. Y como la luna está en sus primeros días, o sea, está apenas creciente, va a estar muy finita, es una luna que se va a poner muy temprano. Así que, bueno, queremos arrancar 18 horas como para poder mostrar la luna un rato, aunque sea. Hasta que, bueno, se va reponiendo de noche y podemos empezar a observar otros objetos de espacio profundo, ¿no? Bueno, y a ver, para destacar, Sergio, esta etapa del año, esta etapa en nuestro hemisferio, desde Argentina, digo, con este invierno que se asoma, es una buena etapa para visualizar el cielo, las estrellas. ¿Estamos dentro de una etapa accesible a la vista a través del telescopio? Sí, sí, sí. Si bien el cielo va cambiando permanentemente, o sea, a medida que van pasando los días, uno va cambiando los cielos, o sea, no tiene nada que ver el cielo de verano con el cielo de invierno. El cielo de invierno es mucho más rico, mucho más lindo, incluso la ventaja del invierno es que tenemos más horas de noche. Así que los que nos guste la astronomía, podemos estar mucho más tiempo observando, ¿no? Dura más larga la noche. Pero sí, tenemos muchos objetos durante el invierno, bueno, inclusive el hemisferio sur te diría que es privilegiado. Por supuesto que el hemisferio norte tiene sus objetos también, pero aquí el hemisferio sur, bueno, es muy, muy rico de objetos, y sobre todo en invierno. Ahora te consulto, Sergio. ¿Cómo viene un poco la agenda para el segundo semestre desde Tecnoteca y del costado de la astronomía? Digo, ¿vamos a tener acontecimientos en lo que queda del año que van a ser importantes a la hora de observar? ¿Se van planificando? ¿O venimos con una segunda etapa del año un poco más tranquila en cuanto a eso? No, bueno, nuestro taller vamos a tener durante todo el año, más allá de que va a haber un pequeño receso durante las vacaciones de julio, pero el taller nuestro va a estar durante todo el año. Inclusive, bueno, invitamos a la gente porque es un taller que no hace falta, no es un curso, o sea, no es que hace falta ingresar a una determinada charla y después se sigue. Si bien los temas están concatenados uno con otro, es un taller, así que se pueden incorporar cuando quieran. De hecho, mira, te doy un avance para el que le interese. Antes de 18 horas incluso vamos a estar transmitiendo para la gente del taller porque vamos a ver cómo se arma un telescopio, cómo se pone en estación las partes de un telescopio, que, bueno, eso para el que le interese, por supuesto puede llamar a Tecnoteca y pedir la información y pedir el link del Zoom en el cual lo vamos a estar transmitiendo y participar también de esa parte, que no la incluimos dentro de la transmisión general porque por ahí a la gente que no le interesa cómo se arma un telescopio puede llegar a ser un poco plomazo, pero hay gente que le puede interesar y, bueno, por supuesto está abierto a que quiera participar. Bien, ahora, mira, Sergio, aprovechamos que estás acá con nosotros, acompañándonos, porque recién se planteó algo interesante. Belu, ¿cómo era el tema? Dejame que te lo retomo con vos, Sergio, y luego vamos a la pregunta, a hablarlo un poquito. ¿Pero cómo era el tema? Porque estuvimos viendo los horóscopos del regional con Germán Giachero y, bueno, todos tiraban como algo así medio, como que había que hacer cuidadoso, viste, qué sé yo. Entonces yo les digo, la explicación puede ser porque está Mercurio retrogradando. Bien. Y Quique dio toda una explicación. Claro, dio una explicación de por qué retrocede. Ahora, lo que queremos llegar, es fácil, pero yo les digo, ustedes lo explican como diciendo, para mí no es fácil, hola, sí, salgo afuera, esta noche, allá está Mercurio, allá está Marte, digamos, hay un proceso para ver a diferentes planetas e imagino, Sergio, que algunos se pueden ver conociendo un poco a simple vista y otros necesitamos algún elemento como telescopio. Y hay otros que a lo mejor ni siquiera lo vemos. ¿Qué nos puede contar respecto de eso? A ver. Bueno, menos mal que no me preguntaste nada de astrología porque vos sabés que los astrónomos cuando hablan de astrología se nos paran los pelitos de la nuca, así, viste. Pero, bueno. Sí, Mercurio Retrógrado, a ver, ¿cómo te pasas? Primero, vamos a arrancar. Hay cinco planetas que son visibles a simple vista, que son los históricos, planetas que toda la humanidad conoce y de ahí nace la astrología, justamente porque no podían explicar ese movimiento de esas cosas. Planeta significa errante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un objeto que se movía en el fondo fijo de estrella. Entonces, como todo tenía un efecto, el Sol tenía un efecto en la vida, la Luna tenía un efecto en la vida, la vida es nuestra, y no podían, inclusive los planetas, perdón, las estrellas tienen un efecto. A ver, a ver, por ejemplo, en Egipto, cuando aparecía la estrella Sirio era porque era momento de sembrar, porque empezaba a venir el invierno, el verano, entonces se regían con las estrellas para distintas épocas del año y de esa forma les permitía sobrevivir. Bueno, había unos puntos en los cuales no podían explicar cuál era el movimiento, por eso se llaman errantes, vagabundos, eso quiere decir planeta, entonces también tenía que tener algún significado. Y ahí nace la astrología, en tratar de darle un significado a algo que no entendían qué era, por qué se movían tan erráticamente. Ahí nace la astrología. Claro que antes la astrología y la astronomía era una sola ciencia, que después se separó, digamos, cada uno tomó su camino. Los planetas son cinco, te decía, uno es Mercurio, son Mercurio y Venus, que son los dos planetas interiores, que justamente por ser interiores están siempre muy cerquita del Sol, entonces por eso es difícil verlo, nunca lo vas a ver alto a Mercurio, siempre va a estar muy cerquita del horizonte, cerca del Sol. Mercurio sobre todo, que es el planeta más cercano al Sol, ¿no? Decime si estoy siendo largo. Me engancho y... No, 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 Sergio, por favor, sí, continuemos, continuemos. Bueno, y el tema del retrogrado, todos los planetas tienen un momento retrogrado, que es debido al movimiento relativo, voy a decir un gráfico, entre la Tierra, el movimiento de la Tierra y el otro movimiento. Entonces hay un momento que la Tierra lo alcanza, el planeta o el planeta alcanza la Tierra, y entonces después, por una cuestión de perspectiva, de posiciones relativas, es como que uno los objetos lo ve en el cielo que va en un sentido y después empieza a volver y después vuelve a estar en otro sentido. Sí, eso es una cuestión de posiciones relativas entre los planetas, nada más. Eso, no hay otra más que eso. Pero te decía, los planetas que se ven son Mercurio y Venus. Venus es... Vos te escuché recién. Dicen, no, no encuentro Venus. Venus lo has visto seguro. Es el famoso lucero, el lucero de la noche o lucero de la madrugada, dependiendo de la posición que tengas. Es muy conocido, es muy fácil de ver. Es la primera estrella que vas a ver cuando es visible, Venus, es la primera estrella, entre comillas, de un planeta que se ve en un atardecer o en un amanecer. Por eso se llama el lucero. Después tenemos a Marte, que en este momento no se puede ver, y Júpiter y Saturno, esos son los cinco planetas que son visibles a simple y dista. Bien, bueno. Ahí está, eso es la retro... Claro, la retrogradación. Retrogradación. Ahí está. El momento retrogradado. Que les costó muchísimo a la ciencia explicarlo, porque cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo, explicar cómo era el momento retrogradado, bueno, se acudían en epiciclos, bueno, todo un instante que es muy interesante. Claro. Cómo explicaban el movimiento. Después, hoy ya se sabe, digamos, sacando la Tierra del centro del universo, poniendo dentro del sistema solar al Sol en el centro, bueno, ahí es mucho más fácil explicarlo, que lo hizo a partir de Copérnico, ya se supo. Copérnico es el que pone el Sol en el centro del sistema solar. Lo puso dentro del universo, pero bueno, ya fue un avance. Sergio, déjame que te pregunto, yo aprovecho a hablar siempre con Sergio de algunas cosas, déjame que te pregunte, ¿qué pasa con SpaceX que va a mandar calamares? Yo no soy tan al tanto de esto, pero yo te estaba viendo y le hice un scream a la nota, estaba leyendo un poco, hay calamares que están listos para viajar en la próxima misión. Dice que van a ver las condiciones extremas y las relaciones simbióticas de su comportamiento, su resistencia en el espacio. Van a la estación espacial. Es increíble lo que está haciendo SpaceX. ¿Está avanzando mucho dentro de los estudios espaciales? ¿Estás espaciales? Sí, bueno, SpaceX es un caso de estudio. Realmente es impresionante lo que está haciendo. No tanto la investigación de ese tipo, la verdad que no lo sabía particularmente lo de los calamares, pero bueno, a ver, la Estación Espacial Internacional es un laboratorio que está en el espacio y tiene muchos seres vivos, tiene plantas, tiene animales. Seguramente SpaceX lo que está haciendo es trasladar algún experimento a la Estación Espacial. no creo, ojo, sin conocer, no creo que SpaceX haga esa investigación de los calamares por su cuenta. Seguramente o la NASA o la Estación Europea Internacional de Esperanza Espacial está haciendo algún experimento y SpaceX lo traslada porque sale ahora una misión con un Crew Dragon a la ISS. O sea, SpaceX le hace el servicio de traslado, de movimiento, de flete. Es el comisionista que va a la Estación Espacial junto con los rusos. Bueno, y ahora se está viendo hay una oferta de SpaceX para vuelos largos, que esto ya no es novedad y lo hemos hablado de otras cosas, al espacio o vuelos cortos en la Tierra. Pero digo, también se cree que a futuro en el corto tiempo va a haber la posibilidad de viajar al espacio. Es decir, a ver, se están hablando sobre vuelo a la Luna, he escuchado, y a un futuro, a Marte, que yo lo veo más complicado, porque todavía los astronautas no han podido llegar. Igual a la Luna tampoco, no sé, ahora hay próximamente un vuelo, creo, a la Luna, pero digo, se viene con todo la industria aeroespacial. Por supuesto que va a ser pocas personas en el mundo que van a poder acceder a este tipo de vuelos, Sergio. Digo, por un lado económico y por otro lado físico, porque también debes tener una condición física para hacerlo, ¿no? Sí, estamos viendo un momento muy lindo en lo que es la exploración espacial, después de muchos años, décadas, casi te diría, que se hizo casi nada, muy poquito, bueno, en este momento estamos viviendo realmente una época de oro, lo que es exploración espacial. SpaceX está invirtiendo impresionante, uno puede ver resúmenes diarios de cómo va avanzando lo que va construyendo SpaceX, es increíble, realmente el nivel de inversión que está teniendo es impresionante. está, bueno, inclusive fíjate que son noticias cada tanto los lanzamientos de los Starship, por ejemplo, que son las naves que van a ir a la Luna primero y que, bueno, el dueño de SpaceX quiere ir a Marte, o sea, eso ya está seguro, o sea, el tipo está invirtiendo muchísimo, muchísimo dinero en todo lo que es la torre de lanzamiento, por ejemplo, y bueno, y prácticamente una vez por mes tenemos un ensayo de los Starship, que es la nave esa que va a ir a la Luna primero, que ya está contratado por la NASA para el programa Artemisa, que es el próximo viaje que voy a decir a la Luna. Artemisa, bueno, el programa, ¿por qué se llama Artemisa? Artemisa es la hermana de Apolo, Apolo eran las misiones que fueron a la primera a la Luna y ahora Artemisa, incluyendo por supuesto a la mujer, inclusive una de las primeras tripulaciones va a incluir a una mujer que va a ir a la Luna. Así que eso está en marcha, eso está en marcha y dentro de poquitos años o uno o dos años no más ya estamos yendo para la Luna. Interesante, muy interesante en este momento la exploración espacial. Bien, Sergio, es bastante interesante todo esto, uno sigue de cerca, creo que para personas como vos que siguen un poco de cerca el espacio, todo lo que sucede en él, inclusive cómo la humanidad y la ciencia a través de los seres humanos va interviniendo. Creo que no todos tomamos invención de cómo se está primero avanzando día a día de lo que nos llega a nosotros, de lo que nos cuentan y bueno, mucho menos de lo que no nos cuentan porque, Sergio, seguramente hay un montón de cosas que jamás en la vida creo nos vamos a enterar, ¿no? A ver, todo lo que sea occidental, o sea, la Unión Europea, Estados Unidos y demás, publicitan todo, 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 inclusive su fracaso porque es una cuestión que depende, el dinero, la inversión que ellos tengan depende muchísimo de la opinión pública, así que la NASA, la Unión Europea, Japonesa, Israel, Australia, son todos, están trabajando muchísimo en lo que es misiones espaciales, publican todo, porque depende de la presión que le mete el contribuyente para que le den dinero, los que en este momento están haciendo un avance increíble también, pero son mucho más cerrados, son los chinos, que han hecho una emisión a Marte exitosa, son los poquitos países que han podido aterrizar en Marte y bueno, también están teniendo muchísimos avances chinos, atención a eso porque pasa que ellos publicitan una vez que ya lograron la cosa, no te dicen los fracasos, bueno, de hecho, hace unos días, viste que esto quedó un cohete chino a la deriva y bueno, no se sabía por dónde iba a entrar la Tierra. Así que bueno, ahí fueron noticias. Es verdad, ahora, qué loco, porque uno, por ejemplo, le dice, bueno, nos vamos a viajar a un lado, vos acostumbrás un poco a viajar salvo en avión, que no ves absolutamente nada y esto, viajar en el espacio es similar, todo oscuro, todo negro, digamos, qué loco ese viaje, vos decís, bueno, en la ruta, vos sabés, te vas señalizando, te ves los carteles, las luces, vas sobre algo firme, digo, por lo menos, al menos la Tierra, en grauto, en colectivo, qué sé yo. Si vas en avión, ya te encontrás con un panorama un poquito más interesante de observar, si es de día, aún mucho más y si es de noche, salvo el aterrizaje o el despegue, medio como que después, levantar es todo oscuro, digamos, no hay mucho tampoco, pero en todo caso, bajar la persiana y después cuando mucho, ve el amanecer, qué maravilloso, desde el cielo. Pero digo, te estaba pensando recién, mientras mencionaba lo de Marte, qué curioso debe ser, tampoco sé en qué nave transcurre eso o adentro de dónde para soportar, porque digo, las temperaturas son otras, otras condiciones, no sé cuánto tiempo tardar de la Tierra a Marte, pero debe ser un mes o un poco más también, es todo oscuridad, vas observando algo a través de la Luna, es curioso eso, Sergio. No, el viaje a Marte creo que son alrededor de ocho meses llegar a Marte, unos cuantos meses el viaje. Sí, debe ser fantástico, debe ser fantástico, yo daría, a ver, pero, ¿dónde hay que firmar? A ver, dejo el resto de lo que me queda de tiempo de vida por hacer un viaje a la Luna, olvídate, debe ser fantástico, fantástico. Pero bueno, sí, como decís, no es fácil generar todas las condiciones de vida, o sea, el hombre no está pensado, entre comillas, para vivir en el espacio, tiene muchísimas cosas que vencer, por ejemplo, la radiación, aquí en la Tierra tenemos la atmósfera y los campos magnéticos de la Tierra que nos protegen de lo que es radiación, por ejemplo, solar y radiación espacial. Una vez que salís de un poco más allá de la atmósfera de la Tierra, ya no tenemos esa protección y bueno, ahí hay que generar condiciones para poder sobrevivir y con muchísimo riesgo de que si nos llega a dar una llamada solar, olvídate, no hay protección que valga, ¿sí? Por eso, inclusive, el dios más de SpaceX decía, es muy probable que mucha gente que vaya a Marte no vuelva, o sea, es un riesgo real, concreto, es muy difícil, o sea, hay condiciones muy difíciles de generar. Bueno, bueno, a ver, ya de por sí tenés que pensar que son ocho meses para llegar. Sí. Me imagino, a la luna es menos, ¿no, Sergio? Sí, de verdad, son tres, cinco días en viaje a la luna. Ah, bueno, como que lo veo más viable, digamos, ¿no? Lo veo más... Claro. 380.000 kilómetros, o sea, qué sé yo, 380 viajes de acá a Mar del Plata, más o menos. Claro. No es tan... Claro, a Marte hay un poco más, ¿no? Un poco más, sí. Claro, claro, es verdad. Qué increíble. Bueno, Sergio, nos encanta, siempre cuando hablamos con Sergio, podríamos estar más todavía hablando con Sergio. Son, yo creo, temas para hablar horas y horas porque son muy interesantes, ¿no? casualmente, hablando de planetas, hoy, por ejemplo, la charla de hoy de la Tecnoteca en el taller de astronomía es sobre los movimientos de la Tierra, así que no es solamente rotación y traslación, tiene bastante más movimiento. Así que al que le interese, hable Tecnoteca y que le damos el link del Zoom o puede participar también en el vivo, salimos en vivo siempre por el Facebook de la Tecnoteca. Así que, justamente los temas son los movimientos de la Tierra que son los mismos movimientos que tiene cualquier planeta. Claro, bueno, de hecho, uno, porque no se da cuenta, no los percibe, pero la Tierra está en constante movimiento, de hecho, tiene sismos, con todos los días tiene sismos, nada más que algunos no llegan a ser, que es otro tema interesante, no llegan a ser de una profundidad como suele ser esporádicamente cada tanto para sentirlos, pero vos si te fijás, hay una página web que te va marcando la hora y demás. A mí la única curiosidad que me despierte eso, justo hablando del tema, es por qué muchas veces los sismos en nuestro país son generados o se generan o se dan en San Juan, Mendoza, partecita de San Luis, pero más que nada muchas veces encontramos sismos en epicentro en San Juan. Bueno, son curiosidades que uno tiene. Sí, bueno, geología no es mi tema, pero es el tema del movimiento de las películas electrónicas, ¿no? Que se da... Vos escuchás de un sismo y tenés San Juan. Sí. Me han... No es certero esto, pero me han informado que también es porque hay dos volcanes y la cordillera está cerca, pero bueno, sería otro tema ese, ¿eh? como siempre con Sergio cuando hablamos hablamos de los temas puntuales de Tecnoteca, charlamos un poquito más y nos vamos por otros temas que están maravillosos y nos encanta hablar con Sergio. Sergio, muchas gracias la verdad por el tiempo, me encanta verte charlar con vos y sabés que podríamos seguirlo un poquito más también, ¿eh? Sí, así que se suman en el Facebook de Tecnoteca y por ahí ven todo. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Qué grande, Sergio, cómo nos encanta hablar con Sergio. Tendríamos una columna con Sergio para hablar de todas estas temáticas porque te da, te da para hablar, te da para hablar y podríamos seguir más. Te desperta mucha curiosidad, ¿no? Te dicen algo, vos ya tenés 20 preguntas más para hacer porque te da ganas de saber más, ¿no?